Saludos amigos de YouTube, ronda 6 del Madrid Chess Festival 2024 y vamos a ver una lección espectacular del prodigio argentino, el maestro Fide Faustino Oro, quien castiga de forma espectacular los errores de apertura del gran maestro español David Lariño, bueno, Faustino de blancas, Lariño de negras, el ritmo de juego es 90 más 30 y vamos a saltar directo a la acción, abre con E4 aquí Faustino, D5 la defensa escandinava, E por D5, dama por D5, caballo C3, le gana un tiempo a la dama, la dama se retira a 5 y D4 ya preparando el desarrollo del alfil de C1, tomando el centro también, caballo F6, caballo F3, caballo C6 y alfil D2, ya apuntando por rayos X a la dama en A5, A6 de Lariño para evitar las posibles clavadas con alfil B5 y aquí alfil C4 de Faustino que introduce la amenaza caballo D5, por ejemplo voy a hacer una jugada natural, algo como alfil G4 sería un error en esta posición porque te mete en caballo D5, atacando la dama en A5 y atacando el peón en C7 y la dama no se puede retirar a una casilla donde pueda seguir defendiendo el peón en C7 porque el caballo controla la casilla B6, tendrías que jugar quizás algo como D4 y aquí te mete en caballo por C7 y se acaba la partida bueno, tras alfil C4, Lariño jugó D5 ya saliendo de las descubiertas con caballo D5 y aquí simplemente en roque corto de Faustino, completa su desarrollo, B5 le atacan al alfil y alfil D3 le gana un tiempo a la dama la dama se retira a H5 y caballo E4 ya buscando el cambio de caballos también pueden algunas posiciones saltar a la casilla C5 en caso de que este alfil quizás venga a B7 bueno, aquí juega D5 David Lariño y la verdad es que son demasiadas jugadas de dama el fuego debería priorizar el desarrollo de sus demás piezas tras caballo E4 quizás completar el desarrollo con alfil G4 bueno, fue D5 en la partida y aquí simplemente torre 1 de Faustino defendiendo el caballo N4 y pone la torre en la misma columna que el rey N8 bueno, aquí tras torre 1 alfil F5 desarrollando pieza metiendo más presión sobre E4 y caballo C3 simplemente de Faustino atacando a la dama la dama se retira de 7 para seguir defendiendo el alfil F5 y ahora caballo E5 ganándole otro tiempo a la dama tras caballo por peón POR se produce el cambio de alfiles y caballo D5 buscando el cambio de pieza y ahora E6 un excelente sacrificio de peón de Faustino para estropear la estructura de peones de elfo peón POR y caballo E4 declina el cambio de caballos y viene con el caballo AC5 para establecer un fortísimo caballo en E6 que va a molestar demasiado a las piezas negras bueno, aquí juega G6 David Lariño para intentar completar el desarrollo ya que como tiene los dos peones doblados pues es muy difícil mover ambos peones y completar el desarrollo del alfil por esta diagonal bueno, caballo C5 de Faustino ataca a la dama, ataca el peón N6 dama D6 y se come ese peón N6 si vemos como el caballo N6 es dominante domina el desarrollo del alfil y por supuesto evita tanto el enroque largo como el enroque corto de David Lariño torre G8 quizás para completar el desarrollo con el alfil G7 y ahora dama F3 muy buena jugada activa la dama y amenaza dama por D5 por ejemplo, si aquí juegas algo natural como alfil G7 entonces te meten este bombazo y la idea es que tras caballo por C7 tienes caballo por D5 recuperando material y ganando pieza al final de cuentas bueno, aquí tras dama F3 por eso el Faustino juega C6 ahora contra dama por D5 simplemente recapturaría de peón bueno, torre C1 activa la torre en la columna semiabierta alfil G7 intentando completar el desarrollo y torre C5 incrementa un poco ahí la presión sobre el caballo en D5 alfil E5 del foo que bloquea la defensa de la torre sobre el caballo en E6 y amenaza alfil por H2 caque por eso dama H3 de Faustino defiende el caballo en E6 y defiende el peón en H2 y aquí increíblemente el foo cometió una locura metió Rey D7 metiéndose en las descubiertas de la dama en H3 aquí tras dama H3 quizás un poco mejor era torre H8 para defender el peón en H7 y continuar la partida obviamente Faustino está mucho mejor en esta posición debido a su actividad de piezas y vemos que el rey negro pues está muy expuesto no hay en E8 bueno en la partida fue Rey D7 una locura total del foo y caballo D4 de Faustino buena jugada para comer el peón en C6 por ejemplo después de una jugada como Rey D8 comemos en C6 y la verdad que es difícil sugerir una jugada aquí para las piezas negras por ejemplo dama B8 pues te meten dama E6 y es un ataque triple atacamos el alfil en E5 el caballo en D5 la torre en G8 y es muy poco lo que puede hacer el el negro para defenderse ¿no? bueno aquí tras caballo D4 jaque se rinde ya David Lariño y una partida espectacular de Faustino Oro que únicamente tiene que hacer dos puntos en las tres rondas restantes y con eso lograría su tercera y última norma de EMI para convertirse en el maestro internacional más joven de la historia y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima